Dios los bendiga a todos hermanos, bienvenidos a todos ustedes a la casa del Señor estamos aquí para honrar y glorificar su nombre hermano por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nosotros verdad, y estamos agradecidos con el Señor porque ha sido grande su misericordia, porque no la merecemos verdad, él siempre ha sido bueno con nosotros, y por eso estamos aquí adorando su nombre, le decimos su nombre porque él es sobre todas las cosas muy buenas, y le agradecemos por todo lo que nos da, por la salud, por todo lo que tenemos verdad, en nuestras manos, y lo que nos da el Señor es grande vamos a pasar a la historia de la palabra de Dios hermano primeramente es, ahora sus Biblias sus Biblias, ahí en sus casos también se están viendo, para que vayan siguiendo contigo la palabra de Dios, que dice así hermanos, en Lucas 6, capítulo 6, versículo del 12 al 16, capítulo 6, versículo del doce al dieciséis. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. En Lucas, capítulo dos, versículo del doce al dieciséis, con reverencia a la palabra de Dios, ponemos de pie, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, hermanos. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a su discípulo, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, y Juan, Felipe, y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alpeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén, hermanos. Vamos a hacer las palabras de oración para que el Espíritu de Dios pueda, hermanos, dar un entendimiento, que pueda mover mis labios y mentes, porque solamente quiero que dirija este culto y esta palabra que no sea mi carne, que no sea mi Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, Señor, que somos polvo, Padre, que somos, Padre, Señor, venimos de la tierra, Padre, Señor. Bendito, Padre, Señor, que solamente, Padre, somos valiosos cuando tú, Padre, estás, Padre, dentro de nosotros, cuando estamos, cuando somos vasos, Padre, para tu honra y su gloria, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, Señor, que este mensaje, Padre, llegue a las personas, Padre, que lo necesitan, Padre, a las personas, Padre, Señor, que estén pasando, Padre, con una necesidad, Padre, que estén pasando, Padre, en cualquier situación, ser tu padre, ayudándolas, Padre, Señor. Ser usted, Padre, moviéndase, Señor, Padre, lo bendecimos en este, en este punto, Padre, ser usted, moviéndase, que lo pide en el nombre de tu Hijo amado, Señor, Jesús Cristo. Amén y amén. Ser mis hermanos y hermanas. La palabra de Dios, hermanos, que siento, pues, que me llevó el espíritu a compartir y me la buscarán, se llama Judas y Pedro. Como pueden ver ahí en la pantalla, Judas y Pedro, o sea, hay dos caminos. Un camino que se fue, se perdió, se fue por la vereda y otro. Judas y Pedro. Y es como una carretera que se dividió, ¿verdad? Si ustedes han escuchado la palabra de Dios que dice que, que, cómo terminó Judas y Pedro también, cómo terminó Pedro, lo han escuchado y vamos a repasarlo, hermanos, porque hay una gran enseñanza aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo nos, nos, Él permitió que se escribiera esta palabra. Él estuvo, diga, Él estuvo, de las personas que escribieron lo que en el Nuevo Testamento tenemos junto a nuestros hermanos, Él estuvo muy atento a cada palabra que se iba a poner ahí, hermanos. Y vamos a ver lo que, el, lo que la Escritura dice acerca de Judas y acerca de Pedro, y que podamos aprender, ¿verdad? Primeramente, ¿y qué ven en la pantalla? ¿Qué ven? Ahí. Un gallo y unas monedas. Un gallo y una moneda, una moneda. Aquí, algo de, aquí se te viene la mente con la Biblia y esa imagen. La traición de Judas y, antes de cantar el gallo, también la traición de Pedro. Sí, sí. Puse esa imagen para ver qué veían en la imagen y es algo que va acuerda a lo que voy a hablar de Judas y Pedro. Entonces, vamos a, vamos a como le dice que Jesús, hermanos, en la, en la lectura que le dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, Él se entregó al, al Señor en esa noche, hermanos, fue al monte, fue al monte orar toda la noche y pasó toda la noche orando, hermanos, para que Dios le diera dirección, para que Él pudiera escoger de todas las multitudes de miles de personas, iba a escoger a doce, hermanos. A doce, a doce discípulos que ya después los llamó apóstoles, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Eran muchos los discípulos, porque habla que sus discípulos les seguían, eran muchos, pero apóstoles solamente eran doce. Dice que escogió a doce, hermanos, a doce entre ellos, a Pedro y a Judas. Entre esos doce, que calificaron de tantas multitudes, miles, calificaron solamente doce, y el Señor Jesucristo los escogió, hermanos. Amén. El Señor Jesús entró en oración, hermanos, y Él buscó, ¿verdad? Él no sabía, Él no sabía, hermanos, en ese momento, que Él iba a ser, que los escogió por ser traicioneros, no sabía, hermanos. Porque la Escritura más adelante, yo les digo que no sabía, porque después de la Escritura más adelante, es cuando Él dice, porque Él empezó a ver sus frutos, Él todavía no sabía que iba a retornar, que iba a aventar ese árbol, que era Judas, ¿verdad? Entonces Él escogió, Él, tanta confianza que está ahí en el tesorero, imagínense, imagínense que está ahí en el tesorero. Dile un día, hermano. Bienvenido. Solamente un repaso para que veamos y compréndamos, ¿verdad? Porque por amor a las almas, damos la Palabra de Dios y gracias por las personas que se sanivieron ahorita. Amén, aleluya. La Palabra de Dios, hermanos. Miren, vamos a comenzar para que nuestro hermano aquí pueda comprender lo que la bendita Palabra dijo, la Palabra de Dios, que habló que Jesús dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Y él nombra doce apóstoles que escogió Jesús, ¿verdad? Él fue al monte a orar. Y ahí la imagen, si puede ver ahí, hermanos, la imagen en la pantalla que dice, otra vez, dice, Judas y Pedro, y hay dos caminitos para los que pueden ver, para los que no, y voy a subir una imagen para que puedan comprender. Judas, todos sabemos, todos desde niños, aunque no hayan venido a la iglesia, aunque se haya venido a la iglesia, sabemos quién, Judas, tradiciona Jesús, ¿verdad? Y que Pedro, pues era un apóstol también. Los dos eran un apóstoles. Bueno. Entonces, y ahí le pregunto ahora al hermano, ya me contestaron, ¿qué es lo que ve en la imagen ahí? Como, ¿qué es lo que ve, hermano, ahí? Ahí. Minero, ¿verdad? Eh, aquí. Pero. Ándale. Ok, vamos a ver qué significa lo que es lo que, eso es lo que, esa imagen, más o menos yo la puse ahí en relación a eso. Pero dice que Jesús, dice que en aquellos días él fue al monte, ¿verdad? Como estaba diciendo ahora, él fue al monte, y toda la noche oraba, hermano, a Jesús ya lo seguían muchas multitudes, de miles de personas lo seguían a Jesús. Pero él fue al monte orar, porque él solamente iba a escoger a doce. A doce solamente, doce iban a ser los elegidos, de los miles. Y eso, hermano, puede ser que, me recuerde que a veces miles entran a una iglesia, miles salen, pero solamente los escogidos, Dios ahí los tiene. Y es por un propósito que Dios ahí los tiene. Y Jesús dice que él fue, dice, Jesús oró para formar sus discípulos. Y hubo una selección entre, entre la multitud, escogía doce. ¿Cómo, cómo te explicas que él escogía ahí al que lo iba a traicionar? Él no sabía, porque él, hasta más adelante, después, empezó a ver los frutos que, que Judas estaba dando, que él dice que se robaba el dinero de la, él era el tesorero, imagínese que con confianza Jesús era el tesorero, él era el que administraba el dinero cuando ellos estaban evangelizando. y dicen que, ¿verdad?, que él lo traicionó después, pero bueno, dice entonces, que el ministerio fue entregado a los doce, como dijo la palabra de Dios ahí, ¿verdad?, que fue entregado a los doce, y vamos a, voy a leerles los escritores, hermanos, en Mateo 10, en 1 a 5, para que vean lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice así la palabra de Dios, Mateo 10, en 1 a 5, dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, ahí vemos que ya lo llamó, ya no eran multitudes, porque eran miles, eran más de gente que nos venían, dice que ya no va a llamar a los doce, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, vean, hermanos, a todos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, hasta Judas, hermano, sí, debe ser claro, hasta Judas, hermano, estaba ahí, llamó a los doce, no dijo, llamó a los doce, él estaba ahí, hermano, les dio autoridad, hermano, para que echasen fuera, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ellos andaban predicando, ellos andaban predicando, dice, los nombres de los doce, y los vuelvo a mencionar todos, ¿verdad?, dice que Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Semedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo del feo, Lebeo, por sobrenome Tadeo, Simón, el canonista, y Judas Iscariot, el que también entregó, dice, a estos doce, envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles, no vayas, y en ciudades de San Maritano, no entregues. Entonces, ellos iban siguiendo, ¿verdad?, esos doce discípulos que fueron escogidos por el Señor, y ahí iban Judas, y ahí iban Pedro, de los que vamos a hablar, esos dos relaciones tienen ellos, ¿en qué se parecen? Vamos a ver, hermano, Judas, Judas, hermanos, la televisión a veces nos lo pinta con un hombre malo que está viendo así siempre, no pude encontrar otra imagen donde se veía normal, porque dicen que Judas, así se veía malo, hermano, pero si te pudes a pensar, un día antes de la última cena, el Señor dijo, que aquí había uno que lo iba a entregar, y ellos volteaban a ver, y decían, ¿quién es? No sabían que se iban a ver a Judas, y todos lo señalaban, ¿verdad? Pero entonces ellos ni ellos sabían, hermano, estaban muy camulajeados ahí, ¿verdad? Estaban muy escondidos de lo que iba a hacer Judas, hermano, pero el Señor lo sabía, el Señor sabía que Judas lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces, dice que, entonces, hermano, Judas traicionó al Señor, no solo traicionó a los doce discípulos, traicionó a su equipo, hermano, cuando Judas lo hizo, traicionó al Señor, como su amigo era, lo traicionó Judas, dice, con quienes pasó, no menos de tres años juntos, yo te, casi la palabra de Dios, todo lo que en el Evangelio se vivió de Cristo, su ministerio fueron tres años, hermano, tres años estuvo con Jesús, Judas, más o menos, fue él, predicaba, que le cortaba sus costos, y practicaba, y dormía juntos, y caminaba, y él iba a ir Judas, dice que, sino que también se atrevía a ser ese instrumento de Satanás, para que Jesús fuese entregado a los judíos, él se dejó entregar, hermanos, en manos de Satanás, para ser un instrumento para que entregaran a Jesús, ¿verdad? Porque si él no se hubiera dejado, hermanos, pues no, ¿verdad? Otros dicen, Judas, Judas fue predestinado para que él fuera entregado, no, hermanos, porque el Señor nos dio libre al medrío, el Dios libre al medrío, con quien viene el mal, Dios no lo hizo que naciera él para que entregara a Jesús, como en unas películas por ahí dicen que eso, eso no, hermanos, estuvo libre al medrío, de escoger el bien, hermano, de entregar al Señor Jesús, o no, tal vez si no lo hubiera entregado, pues los fariseos hubieran llegado, él ya estaba planeando eso, ya no me necesitaban que alguien lo entregara, pero, ¿verdad? Él se dejó como un instrumento del diablo, pero, bueno, Judas negó su fe al entregar a Jesús, negó todo lo que había hecho, negó las sanidades que había visto, hermanos, negó los, todos los demonios que habían sacado, hermanos, levantó muertos, él estaba ahí porque él era de sus doce, él negó la fe, hermanos, negó lo que había visto con sus ojos, hermanos, cuántos no han visto tantos milagros, hermanos, tantas sanidades, tantas cosas, y al último, no, Dios tal vez no existe, Dios tal vez esto no, ni era mi fe, hermanos, cuando Dios te muestra señales, él también nos dice que ellos dormían juntos, ellos andaban juntos los discípulos para todos, hermanos, entonces, eso fue un signo que él negó su fe, ahí negó su fe, hermanos, entregándolo, ¿verdad? Dice, cuando les ofreció a los sacerdotes entregar a Cristo, era una evidencia de que él ya no creía en Cristo, que era el Mesías, más o menos esto, hermanos, porque lo vio a matar, ¿verdad? Dice, y por eso decidió venderlo, porque lo vendió, él por la avaricia de lo que le iban a dar, él lo vendió, dice, fue hipócrita con un beso, dice la escritura, ¿verdad? Yo te estoy resumiendo para no decirles versículo por versículo, hermanos, eso está en la palabra de Dios, yo te voy diciendo, ¿verdad? Para que entiendan por la historia y a lo que vamos a llegar, dice, dice que con un beso lo entregó, hermanos, símbolo de amistad, señaló a los guardias a quien deberían empezar a pesar, él lo entregó completamente, ¿verdad? Se guardó con palabras fingidas lo que su corazón planeaba, como te digo, él no se dio a conocer que él iba a entregar, si él se hubiera dado a conocer, hermano, que él iba a entregar, que él iba a vender con 30 monedas, las sanidades que no se pueden pagar con todo el muerto que levantó, que no se puede pagar ni con todo el muerto, que la ciencia no puede vivir una persona muerta, tal vez, bueno, unos segundos y se pague el corazón, pero tres días muerto, hermano, que, hermano, si los discípulos hubieran sabido eso, yo creo que el primero que hubiera saltado ya ha sido Pedro, porque él fue el que, cuando empezaron a enseñar Jesús, él brincó y le rompió, ¿verdad?, la oreja a un guardia, ¿tú crees que Pedro no iba a brincar contra él o rey? No, hermano, estaba muy camuflajeado ahí, él se hacía y seguía los pasos, hermano, pero no, le dio frutos podridos al último, hermano, que no, no, no fueron buenos. Dice entonces que, dice, que engañó a muchos, a los dos, le dice, pero decía seguir a Cristo, pero solo personas en sí mismos, a los apóstoles le dice, a los seguidores de Cristo, pero nunca engañó al Señor, él engañó a todos, pero nunca engañó a Dios, a Jesús, él siempre decía, pero aquí entre ellos hay uno que es diablo, así decía el Señor, aquí entre ellos hay uno que le va a entregar, ¿quién es Señor? Nadie sabía, nomás el Señor sabía. Dice que lo entregó y lo vendió, como decía la palabra de Dios, dice, mientras comían, dijo, de cierto, digo, que uno me va a entregar, eso le digo al Señor Jesús, palabras del Señor Jesús. Judas empezó a dar, empezó a dar sus frutos, hermanos, cuando, cuando se acuerdan ustedes que Jesús entró a una aldea, que una mujer con un perfume bien caro, muy caro, y que ella empezó a almorgar sus pies y lo perfumó a Jesús, entonces él dijo, es que ese perfume no se hubiera desperdiciado, fíjate, dijo, y si hubiera vendido, se hubiera pagado y darle de comer a los pobres, entonces él, él veía la valencia de dinero, el cuánto, aquí no me combino, aquí sí, ¿verdad? Él veía, él tenía la mercantilidad de eso, ¿verdad? Ay, desde ahí el Señor Jesús, él, él dice que ya, ya sabía el Señor Jesús Cristo, y de la misma manera su intención malvada reveló su carácter, dice, su verdadero carácter, cuando, o cuando derramaron el perfume, como te digo, esto dijo, no porque estuviera preocupado por los pobres, sino porque era un ladrón, dice Juan, 12, 13, dice, sino porque era un ladrón, y como tenía la caja de dinero, solía robar lo que se ponía en él, pero él era el tesorero, de ahí robaba, él era ladrón, hermano, pero el Señor Jesús Tomás sabía, ¿verdad? Dice que nunca se repitió, él nunca se repitió, hermano, él nunca se repitió, él nunca llegó, dijo, Judas, por otro lado, aunque ha seguido al Señor como uno de los doce, nunca se repitió realmente, ni recibió Jesús, de todo su corazón, él cuando pecó, hermano, él no fue al Señor Jesús, decirle, perdóname Señor, perdóname por lo que dice, ¿verdad? Él no fue a él, él no lo hizo, tenía el corazón duro, hermano, tenía una maquinación, un disfraz puesto ahí, ¿verdad? Que tal vez al principio, no sé, no se veía, porque es que, por eso el Señor Jesús ya le decía, por su fruto los conoceré, puede ser un árbol muy bonito, ya que tenga años ahí parado y muy bonito y frondoso, pero no da ni un fruto, hermano, nomás está agarrando tierra o está nada más de portada ahí, ¿verdad? Dice, bueno, Judas también, él se quitó la vida él mismo, Judas se suicidó, se quitó su vida, te envidió renunciarse en su vergüenza y vivir con la culpa, dice, que lo llevó a la muerte, él se quedó con esa culpa y con esa vergüenza y mejor agarró el camino fácil que es el camino que te lleva a la perdición eterna, hermano. Entonces Judas sintió remordimiento después de ver que Jesús había sido condenado, lo que eventualmente lo llevó al cárcel. Él nomás sintió remordimiento, pero el remordimiento no te puede cambiar, hermano. El arrepentimiento sí, el arrepentimiento es ir y decirle, ¿sabes qué? Remordame. Amén. El remordimiento te lo guardas, te lo guardas un día, te acaba, algún día te acaba esto, el remordimiento no tienes que vivir con remordimiento, ni con culpa, porque la culpa es lo que te lleva a hacer cosas así, ¿verdad? Como él, él no pudo con su culpa y se quitó la vida y me dice, pedirle perdón al Señor Jesús, ya lo había entregado, ¿verdad? Pero hubiera ido a brillarse ahí con él, por lo menos esperarse hasta el día, su último día de vida ahí, ¿verdad? Y haber creído que si también lo entregó y fue un error, esperarse tres días más a ver si el Señor hubiera resucitado, decirle Señor, perdóname. No lo hice, hermano. No se esperó ni tres días, porque Jesús ya le había dicho, él es necesario que el hijo del hombre baje a la proximidad de la tierra, dijo, tres días. Él ya les había dicho que él iba a morir y resucitar, ¿verdad? Entonces él no lo hizo. Y pues Judas si no recibió, dice, su revolvimiento fue el que le llegó. Eso es lo que Judas, hermano, para que veamos más o menos lo que es Judas. ¿Y por qué puse a Pedro, hermano? Dice que Pedro, Pedro era otro, 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 otro discípulo de Jesús, uno de los dos también. Pedro dice que él también traicionó a Jesús. Él también lo hizo lo mismito. Pecado es pecado, hermano, chiquito, grande, es pecado, hermano. Y el pecado que dice que entre el escenar Jesús, dice, no solo dijo delante de los doce que no lo dejaría. Él primero, antes de que se entregara a Jesús, él dijo, padre, dijo, Jesús, yo no te voy a dejar que se entregue, si te entregue, yo voy contigo, dice, hasta la muerte, él dijo, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios. Pero él no lo hizo, hermano. Dice que, sino antes de su muerte, dice, visitó a los demás apóstoles que le dijo, ¿verdad? Que si sufrían, que él iba a morir, si hubiera sido necesario, ¿verdad? Pero él demostró, hermano, fíjese, él demostró cuán frágil es la convicción humana, cuán frágil. Él es cuando, cuando nos emocionamos, hermano, y decimos algo desesperadamente, porque miren, dice que, ¿se acuerdan, hermano? Cuando Pedro, después de que ya lo habían entregado a Jesús, Pedro iba caminando por ahí, ¿verdad? Y entonces, entonces le dijeron, Pedro, tú hablas como Jesús, tú caminas, tú eres de Galilea, y él lo negó. Él negó al Señor Jesucristo, pero él, él fue hermano. Miren, Jesús, antes de que lo entregaran, él le ha dicho que, cuando eso le dijo, hermano, le ha dicho que, que él decía que yo, él iba a ir hasta más fuerte, Jesús le dijo que no, que él, él iba a traicionar, pues, no, no a traicionar, pues, él lo iba, dice que él lo iba a negar, lo negó, o sea, él no lo conocía, que no lo conocía, ¿verdad? Antes que cantara el gallo, a eso por eso, antes que cantara el gallo, lo iba a negar tres veces, hermano. Entonces dice que si, Simón Pedro negó a ese Dios tres veces, dice, y en Lucas 22, del 55 al 62, ahí dice, y se los voy a leer, ¿cómo lo negó al Señor? Lucas 22, yo se los leo. Dice, y dice la palabra, entonces el expulino Jesús dijo, basta ya, de acá, Lucas 22, 31. Ok, él le dijo, señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ahí estaba diciendo Pedro, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alcohol y sin calzado, os faltó algo, ellos le dijeron, nada, amén. Entonces él dijo que tres veces lo iba a negar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Y entonces dice, Pedro debe haber estado muy decepcionado consigo mismo, porque sabía profundamente dentro de él, que todavía amaba al Señor, porque él lo amaba a Señor, por eso él seguía hablando como Jesús. Y lo conocieron luego luego, también hay tanta gente que hay, oye, si hablas como el que van a, van a crucifixar allá, no. Y a la tercera vez, él lo negó con blasfemias, hermano. Ahí dice la palabra, que él hasta blasfemó, yo no conozco el imprendijo a todo eso, hermano. Imagínense. Pero es porque ahí mismo, como te digo, dice, dice que, es lo que digo, que se demostró cuán emotiva puede ser nuestra promesa, dice, cuando poco se puede confiar en el hombre. Dice que, pues, habiendo sido dispuesto como el seguidor de Cristo, llegó aún con blasfemias, y conocí a aquel que había, alguna vez, que le había declarado a su Señor. Decía seguir a Cristo, pero no lo pensaba en sí. Y dice, y engañó mucho, dice, a su familia, a sus amigos. Dice que, pues sí, porque negó a todos, hermano. Él negó, que no conocía, que no era, y hasta blasfemó, ¿verdad? Dijo eso. Entonces aquí vamos viendo, hermano, que aquí Pedro, hermano, también, empezó a traicionar también, hermano. Porque él también negó a la hora, hermano, que necesitaba también traicionar, hermano. Pero dice que hubo algo, hermano, que a Pedro lo ayudó. Y Jesús se lo dijo antes, le dijo, Jesús intercede por Pedro, y Pedro lo niega tres veces, como te he dicho. Dice, el Señor, el Señor Jesús le dijo, Simón, Simón, en Lucas 22, 31, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido permiso para cernirte como trigo. Jesús le dijo antes a Pedro, le dijo, Satanás me ha pedido que te vas a acudir, que a cernirte como trigo es que te vas a acudir. O sea, que no, no te va a matar, te vas a acudir. Pero he orado por ti, para que tu fe no te falte. Es un dolor para que su fe no le falte cuando deba llegar la prueba, hermano. Hay que pedirle al Señor que lo ore. ¿Sabes qué? Señor, ora por nosotros para que no nos falte la fe a la hora de la prueba. Que no nos va a faltar, hermano. Dice, para que tu fe no te falte. Y tú, una vez que hayas muerto, fortalece a tus hermanos. Esa está en Lucas 22, 31, 32. Él le dijo por la prueba que iba a pasar. Y dijo, ya que la pases, ve y fortalece a tus hermanos. Dice, regresa con ellos. O sea, ve y fortalece. Porque iba a pasar una prueba, pero que iba a ser fuerte. Entonces dice, regresa a tus hermanos y fortalece a los de ellos. A veces Satanás, hermano. O a veces viene prueba de la Señor. A veces también Satanás. Puede, hermano, algún día. Ya no me sacudió, ¿verdad? Pero es para que nos levantemos, ¿verdad? Y para que clamemos al Señor. No para que retrocedamos. Y para que clamemos al Señor. Y para que fortalecamos a otros hermanos. ¿Sabes qué? Ya pasé por una prueba así de fuerte. Hermano, hazle así. Busca del Señor. Y vas a hacer esa prueba fuerte que tengas. Entonces, hermano. Ahí vemos que Pedro dice. Pedro. Pedro estaba. Iba poniendo una prueba. Jesús te lo había dicho antes de que él fuera crucificado. Dice que también Pedro, después de eso, él se decepcionó. Pues, se sintió triste. Y él regresó. Dice que él regresó a lo que antes hacía. Pedro desconoció por negar a conocer al Señor tres veces. Dice, su regreso al comercio anterior como pescador. Regresó, como se puede decir, pues al ojo. O regresó otra vez a lo mismo. Andaba otra vez. De donde el Señor le dijo, tú ya no vas a pescar. Ya le había dicho el Señor. ¿Te acuerdas cuando le dijo? Iba a convencer. Y dijo, tú ya no vas a ser pescador de peces. Vas a ser pescador de armas. Pero después de eso, él se fue. Pero él no fue a matarse tampoco. Él fue. Regresó otra vez. Se quiso apartar, ¿verdad? Allí es donde dice que. Dice que. Su restauración después de una conversión con Cristo resucitado. Vamos a ver que. Después Pedro. Ahí donde fue Pedro. Ahí fue a buscar al Señor. Ahí no fue a buscar por qué. Pues él como humano hizo eso, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, hermano. Yo te voy a poner aquí entonces. Para que veas. Judas y Pedro. Los dos fueron apóstoles. Estamos de acuerdo que los dos fueron apóstoles. Los dos predicaron y sanaron. Los dos. Los dos echaron fuera demonios. También dice la palabra que ellos andaban así. Predicando. Los dos caminaron, platicaron y convivieron con el perfil tres años. Los dos. Los dos vieron necesitar muertos. Jesús sabía que Judas lo traicionaba antes. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces antes. Él se lo dijo. Él se lo dijo. El hijo lo decía. ¿Quién uno lo va a traicionar? Porque ya sabía. Y también lo iba a traicionar. Ya sabía que iba a traicionar a Jesús. Dice Jesús. Jesús oró para que su fe de Pedro no faltara. Porque Satanás lo iba a cumplir. Y como vimos ahí. Le dijo que Satanás le quiere dar una. Cernirte. Darme una sacudida. Dice Jesús. Dijo que mejor no hubiera nacido. El que le entregó. Todavía decía. Es mejor. Daba la advertencia. Jesús ahí es el discípulo. Es mejor que no hubiera nacido. Dice. Ese que me va a entregar. ¿Y tú crees que? Dice. No estaba escuchando ahí, hermano. Ahí estaba también ahí. Pero él pudo. Pudo decir. ¿Qué me está diciendo con esto? Que me espera. Algo eternamente. ¿Verdad? Que mi decisión. Mi libre albedrío. De entregar a Jesús. Me va a llevar a mí a la perdición eterna. Él le dijo eso. Él dio la advertencia a Jesús. Para que él pudiera. Frenar. No hubiera entregado a Jesús. ¿Verdad? Él. Pero. Él venía a una misión. No sé qué lo sabemos. Pero bueno. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro lo negó con blasfemia. Entonces vemos aquí que los dos son pecadores. Los dos están a la misma distancia. Los dos son iguales, hermano. Los dos son pecadores a los ojos de Dios. Son pecadores, hermano. Y cuantos. Cuantos hermanos también. Nosotros hemos sido pecadores, hermano. Delante de Dios. Todos somos pecadores. Nadie. Ni el pastor. Ni nadie. Es más. Más santo que nadie. No, hermano. Todos tenemos una comunión con Dios. Y todos algún día podemos traicionar. A nosotros. Ya ha habido los discípulos a nuestra familia. A Dios podemos un día traicionarlo y negarlo, hermano. Pero ¿cuál va a ser el camino que ahora tú vas a...? Por eso es que quiero llegar. ¿Cuál va a ser el camino que tú vas a tomar? Vamos a ver lo que pasó con Pedro. Porque sabemos, hermanos, que ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Pero ahora dice, ahora la imagen que le puse al hermano que no supo qué era. Dice, ¿hay alguna diferencia entre los dos? Entre Pedro y entre Judas. Dice, que los dos eran pecadores ante los ojos. Como dice, uno más que el otro. Entonces, ya puedes seguir esa imagen, ¿verdad? Que si la recuerdas. Que era el... Que era el dinerito. El dinero que estaba ahí, el gallo. El dinero era por las 30 monedas que vendían a Jesús. Y el gallo, pues, cuando lo negó tres veces, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos. Ahora lo que te quiero decir. ¿Qué? Hermanos, yo te quiero decir esto. Los dos fueron pecadores. Delante de Jesús. Así que han tenido mucho tiempo, hermanos. Ellos pecaron, cayeron. Pero dice la palabra de Dios también, hermanos. Que los que practican el pecado, hermanos. Dice que los que practican, pero... Si tú caes en pecado, hermanos, pero te levantas. Dios te puede restaurar. Dios te restaura, hermanos. Entonces, hermanos. Aquí, aquí es donde quiero decir. ¿Por qué no fue restaurado el otro? Vamos a ver que por qué uno murió y el otro. Y esa es la lectura que tengo preparada casi para el final. La restauración de Pedro dice, después que resucitó Jesús, lo buscó y Pedro reclamó su amor por Jesús tres veces. Y voy a leer esta lectura. En Juan 21, del 15 al 17. Vamos a ver cómo se restauró Pedro. Juan 21, del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Ahí Jesús ya había resucitado y él fue a buscarlo en la barca. Por ahí donde andaba pescando Pedro. Le dije que había regresado a las altadas. Él andaba otra vez pescando. Y allá fue que sí, ya había resucitado. Y le dijo, Jesús, ¿tú me amas? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis cordero, le estaba en una orden. El que sigue, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le estaba diciendo, hermano. Y el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entrevisteció de que le digiere la tercera vez, me ama. Y le dijo, señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo, Jesús. Jesús te dijo, apacienta a mis cordero. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Más cuando ya seas bien, te tenderás tu hermano y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quieras. Amén. Aquí el señor vino a darle la restauración a Pedro, hermano. Y él confesó su amor tres veces. Él confesó que lo amaba, pero él sabía que había caído, hermano. Podemos caer, hermano, pero no, hermano. No tienes que quedar con la culpa ahí, porque la culpa te mata. Dice que el espíritu triste seca los encuerdos, dice los proverbios. Por algo lo dice el señor, en su palabra, en su bonita palabra. Hermanos, si tú te quedas con la culpa, ve el camino que tomó este Judas. Él no se quiso restaurar, regresaba a Jesús. No importa si pecamos un día, pero regresa a Jesús otra vez. Hasta que tengamos vida, hermano, se va a seguir. Él ya no pudo hacer nada por Judas. Porque se quitó la vida, hermano. Pero por Pedro, él vino a restaurar, hermano, y él se levantó con poder. Es tú por lo que había hecho, hermano. Él reconoció su error, se arrepintió, hermano. Pero él confesó que él lo amaba otra vez. ¿Verdad? Y como les digo, si Judas hubiera aceptado que él lo entregó, perdóname, señor. Él se hubiera quedado por lo menos hasta el día que hubieran matado a Jesús. Para ver si a los terceros iba a resucitar. Entonces, señor, perdóname, te entregué yo, pero así lo entiendes. Pero él no lo hizo, hermano. Él se dijo ir por la culpa y se mató. Se quitó la vida. Escuché la voz de Satanás, no la del señor. Entonces, vemos, hermano, que por eso es lo que puse yo. Que Judas, vemos que así terminó él. Dijimos que Pedro fue restaurado para seguir adelante. Entonces, la conclusión, hermanos, que yo les tengo para ustedes. Él dice, la caída de Pedro y la caída de Judas son dos caminos que el señor pone delante de nosotros cada día. Si el pecado nos arrastra hacia la maldad, dice, la gracia de Cristo nos levanta, nos limpia y nos restaura. Es impresionante pensar que el amor de Dios no tiene el fin y es en ese amor donde podemos descansar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Pero le digo por qué? Porque, hermanos, la gracia de Dios, su misericordia siempre te va a esperar a él. Siempre. Nosotros, como humanos, hermanos, podemos dar juicio a alguien, una persona, y le habla porque ya no va a cambiar nada, hermano. Pero Dios, él tiene la última palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Para que nos transforme, nos cambie, hermanos. Porque si él que estuvo con Jesús, hermano, habló más de Jesús, lo negó, hermano, pero lo restauró, se le fue a estar, hermano, nosotros que tenemos dos mil años que no, ni siquiera lo vimos, ¿verdad? Pero nos da su escritura de lo que vivió, hermanos. Podemos tropezar y caer tú y yo, hermano. Pero si no te levantas, tienes que levantarte porque si te quedas con la culpa, si te quedas con la culpa, esa es la voz de Satanás, hermano, que te quiere destrozar, te quiere dejar ahí, hermano. Pero el arrepentimiento te va a levantar y seguir adelante y otra vez te tropiezas. Por eso dice la palabra, ¿70 veces o 7? ¿70 veces o 7 veces cae el gusto? ¿7 veces cae el gusto? Y se vuelve a levantar, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que podemos tropezar y caer un día? Y hablar rápida, desesperadamente y caer, hermano. Pero vemos aquí que ellos fueron discípulos de Jesús y que ellos, hermano, uno tomó un camino y el otro tomó otro camino. Y es lo que yo te quiero decir, hermano. ¿Qué camino, hermano? Tú tienes en tu mente que yo sé que tienes el correcto. Yo sé que tienes el camino de Pedro. ¿Cuál de los dos quisieras ser tú? ¿Cuál camino, hermano? A la hora de un problema, hermano. A la hora de una tribulación. No tienes que decir con Dios y digas, ya voy a dejar todo. Ya esto. Dios no tiene la culpa, hermano. Regresa porque Pedro, Pedro le aceptó. Y él aceptó lo que Jesús, de que Jesús lo restaurara, hermano. No sigas el camino de Judas. No sigas el camino, el camino fácil, el de, ya, la puta me la quito. Y no, hermano, porque es condenación eterna si uno de nosotros, o si alguien de allá afuera, ¿verdad? Se quita la vida él mismo. Es nota que Dios nos llene hasta el último día, que el Señor nos permita aquí en la tierra. Si nosotros nos quitamos la vida, por nosotros mismos, la condenación es eterna. Este, este tema, la condenación por los siglos, ¿verdad? Entonces, quiero, hermanos, también este, para hacer un llamado, ¿verdad? Para, por ustedes, hermanos, para que, en oración, quiero que, al medio de las oraciones, quiero terminar este punto primero. Al terminar con la oración, para, por los que necesiten oración, que tengan peticiones, que les hayan dicho, díganme la idea de que oramos por, por, por su petición. Él va a pasar la palabra a mi esposa para que, entonces, me ayude aquí. Amén. Gloria a Dios. Cuanto de verdad, gloria a la honra a Dios, porque Dios es bueno. Si alguno de ustedes tiene una petición en especial, puede pasar al frente, o puede dejárnosla saber, y aquí vamos a estar orando por ustedes. Amén. Hermanita, yo como, mis amigos, mis trabajos, que se burlan mucho de mí, Dios. Tus amigos, que se burlan de usted. Amén. Solamente recuerde que, por mi hijo también, porque no, no, no quiso venir hoy. Por su hijo, porque hoy no lo quiso acompañar. Amén. Aleluya. Acuérdese, que cuando ellos se burlan de usted, ellos no se están burlando de usted. Ellos se están burlando de Dios. Amén. Recuerde que usted es un hijo muy querido de Dios, y que ellos no se están burlando de usted, se están burlando de Dios. Y con su hijo hay que tener paciencia, porque usted sabe que él es muy joven, y hay que tener un poquito de paciencia, y seguir orando. Y más que nada, pues se le agradece mucho que usted sea una persona muy, muy, este, muy lleno de la gracia de Dios. Dios me sorprende su amor por los demás, me sorprende su amor por su hijo, y me sorprende que aún usted quiere orar por los que se burlan de usted. Y también me gustaría cantar la canción que cantamos para animarnos en la paz y la tormenta, antes de cantarla de Aleluya, para que ellos se sientan más animados. Sí, hermanos, yo quiero también esperar por, hay unas personas que están en la cárcel, y ellos están separados de sus hijos. Emigración los tienen, y ellos están separados de sus hijos. Sus hijos no pueden ver a sus padres, porque ellos ya llevan mucho tiempo, algunos ya llevan dos años en la cárcel, y son personas cristianas, son personas que aman a Dios, y yo siempre he dicho que los que amamos a Dios, todas las cosas sobran para bien. Gracias a Dios este muchacho no se ha dejado caer, y en vez de dejarse caer, él se puso a predicar la palabra de Dios en la cárcel. Él lleva dos años predicando la palabra de Dios. Él se llama Edwin, me gustaría hacer una oración por él, y también hay otro hermano, que me gustaría hacer una oración por él, porque ya tiene como dos años y medio también en la cárcel, y no ha podido ver a su hija. Él se llama Isaías, que Dios los bendiga, esos hombres de Dios que siguen ahí, y que están orando, que están orando y que están predicando el Evangelio. También me gustaría orar por todas aquellas personas que recientemente han perdido un familiar, un ser querido. Personalmente yo he perdido un ser amado, muy amado para mí, y les puedo decir, amigos, que no es fácil, pero me gustaría orar por todos ustedes, y decirles que sigan adelante, que no importa cuál sea la tormenta, que sigamos adelante, que sigamos orando a Dios, al Dios de los cielos, y quiero orar por mi hermano, porque esos amigos que se burlan de él, nos están burlando de él, ellos están burlando del Dios de los cielos. Quiero orar también por su Hijo, para que pronto él pueda acompañarlo aquí, a la iglesia, y verlo feliz como el día que lo acompañó, verlo con esa felicidad en el rostro, que yo vi que él no le cabía la felicidad. Señor amado, te pido con todo mi corazón, que seas tú, Padre Santo, tomando el control de todas estas personas, por las cuales, Señor Jesucristo, yo he mencionado esta noche, en esta noche, Señor, te pido que seas tú, tomando el control de estas vidas, Padre, por favor, por favor, Señor, tome el control, Padre, de las personas que han perdido sus seres queridos, sus seres amados, Señor amado, porque tú eres el único que puede ayudarnos, a salir en medio de la tempestad. Padre amado, te pido, Padre, por mi hermano, y por todos mis hermanos que están pasando tribulaciones, Señor, sé tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el mismo, el de ayer, el de hoy, el de siempre, tomando el control de sus vidas, que la gracia de Dios y el Espíritu Santo esté con todos nosotros, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. He orado esto en el más glorioso nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Gracias, Señor. Veintes, que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas, te doloraste, sólo tienes, pena y tristeza, y el futuro incierto a esperar, mientras de ser que, pase la tormenta, No me siento igual que tú, así es Mi corazón, la hermana, algo real El Señor, ayúdame a mí, y me ayudaste de mí Te vas, en medio de la tormenta Te despediré, y te quiero por la tormenta Te voy a ser alza, cuando no puedes seguir A todos los dedos, en los pedazos Te despediré, y te quiero por la tormenta Te vas, en medio de la tormenta Te despediré, y te quiero por la tormenta Las lágrimas, que lloraste Solo tienes, llenas, princesa El futuro es tiempo, es pena Te despediré, y te quiero por la tormenta Te despediré, y te quiero por la tormenta Te despediré, y te quiero por la tormenta Te bancas, en los pedazos Te despediré, y te quiero por la tormenta Te despediré, y te quiero por la tormenta Difícil de avanzar cuando no puedas seguir Hablando un mundo hecho pedazos El Señor le hará tus pasos Y para en medio de la tonelada El Padre en medio de la tormenta El Señor le hará nuestros pasos en medio de la tormenta No nos desesperamos, no nos desesperamos Todo aquel que está pasando por situaciones Todo aquel que está pasando Yo sé, yo compreso las madres que tienen a sus hijos en las cárceles Yo compreso el dolor que ellas tienen Y que amé, que me duele cada vez que me matan un mensaje Diciendo a mi hermano, vamos a orar Me duele porque sé que son sus hijos Porque me imagino yo Como padre, ¿qué haría si mi hijo estuviera en la cárcel? Yo digo, Señor, gracias Porque has estado conmigo en las buenas y en las malas, Señor Porque nunca me han dejado, Señor Porque nunca me han abandonado Así es, Señor, por las aquellas personas Padres que han perdido, Padres Ser querido, Señor Padre amado, yo te pido por ellos, Señor Padre, tú dices, Padre, Señor Que tú nunca los dejarás Dice tu palabra, Señor Que estarás con nosotros hasta el fin del mundo Y yo lo creo, Señor Yo creo que todo aquel que busca su rostro Puede encontrarlo Yo les digo a todas esas personas Que no se rizan Que cuando sientan o cuando vean solamente unas huellas Es porque el Señor los lleva a cargando Tenga paciencia Amén a Dios nuestro centro Aménlo con todo su corazón Porque el Señor los ama Él dice En medio de la tormenta Yo estoy contigo, hijo En medio de la tormenta Yo estoy contigo, hija mía Tenga paciencia Toda gente sube por sus hijos Yo les aseguro que el Señor Siempre va a tener una recompensa Para ustedes No sé si es que el Señor En medio de la tormenta Él quiere a su paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Así es En medio de la tormenta Señor, venimos los pasos En medio de la tormenta Señor, Padre Bendito que el nombre Señor Señor, Dios mío, Padre Gloria a Dios Señor, Dios mío, Padre Señor, Dios mío, Padre Aleluya 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 Esperamos 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 Aleluya 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 Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Aleluya 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 Aleluya